Mérida, 26 grados dólar, 20.16 dólar barra euro, 22 euros con 91 cosas que debes de saber, y visitar en la Feria Smartwild desde nuevas atracciones, hasta pulseras para poder disfrutar de los juegos mecánicos, son algunas de las muchas cosas que debes de conocer si deseas asistir a la Feria Bacto Top.